Besos no te mandes tú Es pasada meza yurra, un restaurante en la corna Pero la strada se encuentre alto, que te vende el cane caldo Pero dime, ¿qué es? ¿Por qué quieres darlo a mí? ¡Lo doy, te lo manchi! 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 Esto es todo, te lo mangi tú La bomba bella Ed ahora te saluto, chao, buen appetito Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Viento no Esto es todo, te lo mangi tú Esto es todo, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Viento no, te lo mangi tú Esto es todo, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Viento no, te lo mangi tú Esto es todo, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Lo dó, te lo mangi tú Lo dó, te lo mangi tú Esto es todo, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Lo dó, te lo mangi tú 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 Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Viento no, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Lo dó, te lo mangi tú Chissá que cosa c'está en el forno de mamá Lo dó, te lo mangi tú Lo dó, te lo mangi tú Lo dó, te lo mangi tú Alright ¡Ahora!